Me permito saludar con respeto y gratitud a los miembros de la Fundación GUSI que hoy están aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciada Patricia Gutiérrez Silva, gracias Pati por estar aquí presente. A licenciado Rubiel Zibaja, muchas gracias licenciado por estar aquí. Saludo con agrado a nuestro presidente municipal, el ingeniero Francisco Joel Limas Rivera. Gracias presidente porque siempre ha sido un gran apoyo y siempre nos has acompañado en todos los eventos del sistema municipal. Gracias por todo tu apoyo. Me complace saludar también a Zoyla Méndez Zibaja, nuestra jueza auxiliar de este Centro de Población Nuevo Tampagón. Gracias Zoyla por estar aquí presente. De igual manera, expreso un saludo cordial para todos los asistentes a este evento tan importante. Bienvenidos todos y todas. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y hoy, el 31 de mayo del 2023, debe quedar registrada en la mente de todos, como la fecha en la cual se hará la entrega física y equipamiento de la unidad básica de rehabilitación en Nuevo Tampagón. Un anhelo que por muchos años habían tenido y que hoy, gracias al esfuerzo, la gestoría y la perseverancia del gobierno municipal, pero sobre todo al sentido altruista que caracteriza a la Fundación GUSI, se pudo concretar. El equipamiento de este centro de rehabilitación mismo que atenderá a la necesidad de su población y de comunidades vecinas de esta zona. A mi mente llegan recuerdos de una solicitud muy insistente. Ayúdenos, por favor, a equipar la UBR de Tampagón. Nos mostraron el estado físico que guardaban las instalaciones, las cuales se encontraban deterioradas. Nos comentaron que los gobiernos que construyeron esta obra y aquellos que dejaron perder aquel equipamiento que les llegó, no tuvieron la visión. Por eso, hoy nos sentimos muy contentos y agradecidos por haber podido cumplir con este sueño. No fue fácil, pero la vida nada es así. Hay que saber luchar y avanzar hasta lograr nuestros objetivos, pero sin lugar a duda, el tener aliados nos ayuda y nos fortalece. Agradecemos a la Fundación GUSI por haber confiado en nosotros. Aquí está la muestra del trabajo en conjunto para el bien.